Publius Lentulus es un cónsul romano que fue gobernador de Judea antes de Poncio Pilato y escribió una carta acerca de Jesús al senado romano. De acuerdo con el manuscrito de Gena, Giacomo Colonna encontró la carta de 1421 en un antiguo documento romano enviado a Roma desde Constantinopla. La carta sobre la vida de Cristo ha sido citada varias veces en la historia por diferentes sacerdotes y santos como el cartufo Ludolfo de Sajonia en 1474 y San Anselmo en 1491. Friedrich Münter pudo trazar el origen de la carta hasta la época de Dioclesiano, el emperador que inició la mayor y más sangrienta persecución del imperio romano contra los cristianos, pero no logró su objetivo de destruirlos. Mandó matar a más de 300.000 buscando erradicar la fe. Fracasado, abdicó, retirándose a su palacio en Split, Croacia. Su tumba más tarde sería una iglesia, la catedral de Split, cerca de Međugorje. Esta es la carta de Léntulo a Octavio, conocido como el emperador Julio César Octaviano, manuscrito de la biblioteca de los lazaristas de Roma. Abro comillas. Publius Léntulus, gobernador de Judea al César Romano. Es sabido, oh César, que tienes deseos de tener noticias detalladas respecto a ese hombre virtuoso llamado Jesucristo, a quien el pueblo considera como profeta y sus discípulos como hijo de Dios y creador del cielo y la tierra. El hecho es que todos los días se oye contar de él cosas maravillosas. Sana a los enfermos y resucita a los muertos. Este hombre es de mediana estatura y su fisonomía se haya impregnada a la vez de una dulzura y de una dignidad tales que quien le mira se siente obligado a amarle y a temerle a un mismo tiempo. Su cabellera hasta la altura de las orejas es del color de la nuez madura y desde ahí hasta los hombros de un color claro y brillante hallándose dividida en dos partes, divididas por una raya. Al estilo de los nazarenos. La barba de un mismo color que la cabellera es rizada y partida, sus ojos severos. Tienen el brillo de un rayo de sol y nadie puede mirarle de frente. Cuando reprende, inspira temor. Pero al poco tiempo las lágrimas asoman a sus pupilas. Hasta en sus rigores es afable y bondadoso. Dícese que jamás se le ha visto reír y, en cambio, llora con frecuencia. Sus manos son bellas como sus brazos. Todos encuentran su conversación agradable y seductora. Pocas veces se le ve en público y, cuando aparece, se presenta con singular modestia. Su aire es muy distinguido y bella sus facciones. No es extraño, pues su madre es la mujer más hermosa que se ha visto en este país. Si quieres conocerle, oh César, según ya me lo han dicho una vez, dímelo y te lo enviaré. Aún cuando no ha seguido estudios, conoce todas las ciencias. Anda descalzo y lleva la cabeza descubierta. Muchos se ríen de él al verle de lejos, pero, al acercarse a él, se sienten poseídos de respeto y admiración. Los hombres dicen no haber visto jamás un hombre semejante, ni haber oído una doctrina como la suya. Muchos creen que es Dios. Otros aseguran que es tu enemigo, oh César. Dícese que jamás ha hecho daño a nadie y que, por el contrario, se esfuerza en hacer feliz a todo el mundo. Escrita en Jerusalén, indicio séptimo, el undécimo mes, Pubilo Léntulo, procurador de Judea. Cuando llegó la carta, ya lo habían matado.